Ahora sí, sin más preámbulos porque hace como una hora y media les venimos diciendo ya arrancamos y nunca arrancamos. Vamos a hacer así, comúnmente cuando arranco los shows de magia la gente pide por el mago, ovaciona por el mago, aplaude por el mago, empieza mago, mago, pero como acá no escucho nada son como mil personas y no se escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, antes que nada me presento, soy el mago Myers, voy a estar esta tarde haciendo algo de magia con ustedes, para eso he traído mi super varita, bueno, un estilo de varita mágica, disculpame, solamente es así, un soplido y se convierte en varita. Mirá, hacemos así, uno, dos, tres, se convirtió en varita, bueno, perdón, no importa, a veces funcionaba, a veces no, ¿qué se le va a hacer? Es todo un problema, pero bueno, vamos a arrancar. Comúnmente la gente responde con aplausos a esto, pero bueno, qué sé yo, es según el público, según el público. Bien, bien, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Ahora sí, el que esté bien sentado, siempre bien sentado y desde mi amigo el de Celeste para atrás, los que están acá adelante no van a poder pasar a hacer magia. El que esté bien sentado levantando una manito así, levantando una manito así, sí, mi amigo el de Celeste, vení conmigo, venga, venga, el que está bien sentadito, venga, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Mietro, un fuerte aplauso para mi amigo que se anima a pasar acá adelante. ¿Todo bien? Bien, vamos a hacer algo de magia juntos, ¿vale? Pero para eso, mirá, vamos a hacer así, vas a tener que agarrar dos globos, uno para vos y uno para mí. Uno para vos y uno para mí, perfecto, muy bien. Dame uno para mí, quedate con uno para vos. Ahí estamos, y ahora estira el tuyo. Campeón, vamos para allá, ¿sí? Y lo inflamos, vale. Vamos. Ahí está. Vamos, ¿podés? Vamos. Ahí estamos. Cuando vos quieras, ya la agarramos y le hacemos un nudito, ¿te animás a un nudo o te lo hago yo? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. No, yo lo hago, no le gustó nada el que el mago le quiera hacer el nudo, así que no hay problema. Perfecto. Bárbaro, mientras tanto, vamos a hacer... Ahí estamos, perfecto. ¿Cuántos años tenés? Ocho años. Vas a tener solamente ocho segundos para dibujar lo que vos quieras en tu globo. Comenzando ya. Uno, dos, tres, siete, ocho. Tiempo. Gracias, mi rey, gracias. Perfecto, muy bien. Ahora sí. Vamos con ocho segundos también para mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo, 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 tiempo. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver quién es el que tiene el dibujo más bonito, por así decirlo. Dale. A ver. Uy, me ganás encima. La verdad que el mío está un poco de prolijo, pero bueno. Mostrá, mostrá tu dibujo, mostrá tu dibujo. Un fuerte aplauso para mi amigo. No, me da vergüenza. Me salió medio feo, tenías poco tiempo. Ahí está. Ay, perdón, cierto que todos estos saben dibujar re bien. Perdón. ¿Cuál es el dibujo más lindo? ¿El mío? El de miro. Miren cómo cambia esto. Ahora, ¿de quién es el más lindo? El de miro. Mirá, hacemos así. Y ahora sí. Bueno, 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 eso. Bien sentados, bien sentados. A sentarse, campeón. Bien. Genio, ¿te animás a tenerla? Bueno, no está haciendo nada, no está haciendo nada. A sentarse mi amigo, muchas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, 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 bueno. Quieta, por favor. Quieta, por favor. Quieta. Quieta. Por favor, te lo pido. Bien. Vamos a hacer así, vamos a agarrar. A ver, a ver, tienen que estar bien sentaditos, el que quiera pasar, bien sentadito. Sí, por ejemplo, pará, después vas a venir vos, después, después te juro que venís vos. Pero por ahora, a ver, de este lado, de este lado, mi amiga, la niña de Lentes Lilas, vení conmigo. La recibimos con un fuerte aplauso. Venga, princesa. ¿Cómo es tu nombre? Loana. Loana, un fuerte aplauso para Loana. Bien, Loana, ¿todo bien? Esta paloma está un poco loca, disculpame. Está un poco loca, mirá, come así. Quieta, quieta. Pórtate bien, por favor. Quedate acá, pórtate bien, por favor, te lo pido. Loana, vamos a hacer algo de magia juntos, ¿sí? Pero para hacer magia, tenés que estar vestida como una maga, ¿sí? Pasate un paso ahí adelante, un pasito ahí. Perfecto. ¿Qué usamos los magos en la cabeza? ¡Sombrero! Un sombrero o una galera. ¿Trajiste sombrero, galera? Quedate tranquila, el mago pensó en todo. Yo te traje una súper galera. ¿Hiciste magia alguna vez? ¿No? Entonces vas a usar galera de maga principiante, ¿sí? Así que, galera de maga principiante. Muy bien, muy bien. Perfecto. Además de eso, los magos en la mano usamos una... Varita. Varita de maga principiante. Nunca hiciste magia. Se te va la galera. Ahí estamos, muy bien, perfecto. La vas a tener con un dedito así para que no se te vuele porque si no, con el viento que hay se te va a volar. Ahí estamos, muy bien, perfecto. Varita en la otra mano. Varita bien para arriba. ¡Quieta vos, quieta! ¡Al mate! Está media loca. Está ese ruido, no me deja seguir haciendo magia. Disculpen, es un poco loca. ¿Sí? Además de eso, los magos usamos un saco y las magas usan una capa de maga. No trajiste capa de maga. Ya lo sabía. Porque yo soy mago, corazón, ya lo sabía. Mirá, una super capa de maga. Ahora sí vas a estar lista para hacer magia. Perfecto. Una capa... ¿Qué te pasa? ¡Se movió! ¡Quieta, te dije! ¡Cortala, por favor! Pará, te queda un poco chico. Te queda un poco chico. Vamos a dejarla ahí. Esperen, esperen. Un segundito, un segundito. Dejamos la varita acá adentro. Tené la galera ahí. Tené la galera. Perfecto. Muy bien. Tirá todo ahí adentro. Capa, galera y varita. Todo ahí adentro. Soplalo fuerte. Y las palabras mágicas van a ser... ¡Sa, zarará, sa! Más o menos. ¿Soplamos bien fuerte? Y ahora sí, tenemos una super capa de maga. ¿Bien? ¡Sí, rompan los aplausos! ¡Claro que sí! Vení, Luana. Vení mirando para el frente, princesa. Mirando para el frente. Ahí estamos. Te ponemos esta super capa de maga. Mirá lo que sos divina. Te queda esta capa, corazón. Ahí estamos, Luana. ¿Qué te está faltando? Una galera. Una galera. Mirando hacia el frente. ¡Quieta! Bien, sentados. Vamos más atrás, chicos. Más atrás. Bien. Además de eso, te va a estar faltando, dijimos, en la mano. ¿Una? Varita, varita. Varita, 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 varita. Ahí estamos, perfecto. Listo. Luana, ¿vas a tener la varita así? ¿Tenés la varita así? Ella va a ser así con su varita mágica. Silencio. Silencio. Quieta. Luana, ¿de dónde sacaste esa varita mágica? Tené esta acá abajo, por favor. Abajo del brazo. Que no se caiga. Tené esta, por favor. Vamos a hacer así. Vamos a hacer con esta varita. ¡Luana! Poné esta ahí abajo. Ahí estamos, perfecto. Tené acá, por favor. Dale. Luana, ¿vas a hacer así con su...? ¡Luana! ¡Luana! Chicos, abajo. Abajo. Se corta el show. A ver, ¿me escuchan bien? Yo soy simpático, todo lo que quieran, pero no quiero que se lastimen. El que se sube acá y se cae se va a lastimar y vamos a tener que cortar el show. ¿Sí? Así que vamos para aquel lado. ¿Bien? Vamos para aquel lado. Si no es una lástima que tengamos que cortar el show por esto, chicos. ¿Sí? Cambión. Mi amigo, el de verde, ¿te vas para aquel lado, por favor? Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Tenga para acá. Ahí estamos. ¿Estás lista, Luana? Las varitas para arriba. Estás media incómoda. Permiso, disculpame. Permiso. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Quieta vos, te dije! La próxima vez que te moves, Luana te va a hacer desaparecer. ¿Me entendiste? Perfecto. Bien. Luana, varita arriba. Concentrada. ¡Se movió! Luana, vamos. Apunta para allá. ¡Sa, sa, rara, sa! Vamos. ¡Sa, sa, rara, sa! Soplamos. Ahí estamos. Y ahora hacemos así. Uno, dos, tres. Ahora sí. Hacemos así. Hacemos así. ¡Un fuerte aplauso para nuestra amada Luana! Abajo. Abajo. Bien. Bien, genia. Bien, Sásuna Grande. Mirando para el frente. Le damos un fuerte aplauso a nuestra amada Luana. ¡Ídola! Muy bien. Mirá lo que lograste. Permiso, princesa. Permiso, permiso. Quieto, quieto, quieto. Esponja, quieto. Quieto, mi loco. Quieto, quieto. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Genia, mirándose al frente. Ahora sí. A sentarse, mi reina. Muchas gracias. Bajá despacito por acá. Los que están sentados acá adelante no van a pasar. Todos los que pasen tienen que estar atrás de mi amigo de celeste que pasó al principio. Los que están más adelante no van a poder pasar para hacer magia. ¿Sí? Bien. Bien. Princesa, la de campera rosada y blanca. Sí, vos. Vení conmigo. Vení para acá. Mi amigo, el de rojo. Sí. Él ahí, vos, el de rojo. Vení conmigo. Dale, vení para acá. Vos, princesa, que estás parada. Dale, vení, corazón. Corazón, ahí estamos. ¿Qué dije yo? Los que están atrás de él van a pasar y tienen que estar bien sentados. Bien. Vengo para acá, vengo para acá, mi reina. Vengo para acá. Ahí estamos. Vengo para acá, vengo para acá. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Muy bien, perfecto. Vengo para acá. ¿Tu nombre, Genio? Santino. Santino. Y me está faltando una niña que era la que estaba parada. Ahí está. Corazón, vení por acá, vení por acá, mi reina. Vení por acá. Ahí estamos. Ahora sí, venga, princesa, venga para acá, venga para acá. Ahora sí. Vení para acá, mi reina. Venga, vamos por acá, por la escalerita. Ahí estamos. Muy bien. Venga para acá. ¿Cómo es tu nombre? Emma. Emma, un fuerte aplauso para los tres que se animan a pasar acá adelante. Muy bien. Emma, un pasito más para allá, Emma. Vamos un poquitito para el costadito. Un poquitito para el costadito, Emma. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer así. A ver, mi amiga, ¿cuántos años tenés? Ocho años. Vas a tener ocho segundos. Me gusta verlos dibujar porque yo me llevo de regalo tus dibujos. ¿Sí? Ocho años para... Ocho segundos para dibujar lo que vos quieras. Campeón. Vamos para abajo. ¿Listos? Ya. Uno, dos, siete, ocho. Tiempo. La vida es injusta, mi amor. ¿Qué se le va a hacer? Lo tenés que aprender de chiquita, de grande, en algún momento va a llegar. Y esa sí que se le va a hacer. Genio, ¿tu nombre? Oh, perdón, 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 perdón. ¿Cuántos años? Ocho años, ocho segundos para vos también. Comenzando ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué se le va a hacer? Ay, qué lástima. Tenerlo por acá, tenerlo por acá. Bien. Princesa. ¿Cuántos años? Cinco años, mi reina. Vas a leer todo el tiempo del mundo porque me caíste perfecto. Dale. Dibujá lo que vos quieras, mi amor. Bien. Mientras tanto les voy a contar. En este juego, el dibujante que menos aplausos recibe, se va a tener que comer su dibujo. Bien. Vamos a hacer así. Dibujá, dibuja tranquila, mi amor. Lo que vos quieras. Una casa, una flor, una pelota, un corazón. Lo que vos quieras, mi amor. Te voy a dar todo el tiempo del mundo porque sos la más chiquita y te mereces todo el tiempo. Ahí estamos. Tiempo. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bien. Perfecto. Ocho años, ocho segundos. Ocho años, ocho segundos. Cinco años, casi cinco segundos. Veinte años, veinte segundos. Bueno, bueno, la risita me parece tu huevá. Bueno, veinticinco años, veinticinco segundos. Bueno, contemos hasta cinco, contemos hasta cinco. Pará, 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 pará. No se escucha nada. Tenemos que contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y cuarto. Cuatro y medio. Cuatro y tres cuarto. Cuatro y un poquito más. Cinco. Tiempo. Tiempo. Perfecto. Ahora sí, el dibujo que menos aplausos recibe, el dibujante se lo come. Bien, vamos. Participante número uno, abra su dibujo, abra el dibujo, abra el dibujo. ¡Pero, pero no hagan trampa! Claro, la quieren aplaudir porque ella es de acá. Ahora sí, muestre su dibujo, mi amiga. La aplaudieron antes de que lo muestres. Esto está todo arreglado. Vení, vení, genio, vení más acá adelante. Participante número dos. Me parece que hasta ahora te lo come Bonner, ¿no? No quiero decir nada, pero qué feo va a comerse ese dibujo. Participante número tres. Mi reina, vas ganando Lely, vas ganando ellos dos. Ellos dos se van a comer el dibujo y nosotros lo vamos a mirar. ¡Qué loco! Y ahora sí, además de mago, además de mago, yo soy profe de dibujo. Siempre gano estos concursos, así que... ¡Número cuatro, tres! ¡Cuatro! ¡Tenelo, tenelo, tenelo! ¡Pará, pará! ¡Número uno! ¡Cuatro! Esto es entre vos y yo. El que pierde, se come el dibujo. El que gana, te mira cómo comes el dibujo. ¿Dale? ¿Listos? ¡Participante número dos! ¡Cuatro! Está bien, está bien. Tenemos un perdedor, tenemos un perdedor. Participante número dos ha perdido. ¿Cómo hace su dibujo? ¿Yo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Lo como? ¡Sí! Chicos, vamos más atrás, por favor. ¿Sí? No podemos estar cortando el show acá a ratitos. Vamos más atrás. ¿Sí? ¿Lo como? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! No le da asco que yo haga esto, ¿no? O que si le da asco, no lo hago. No me molesta. Dos cosas antes que nada. ¿Bien? La primera cosa que tienen que aprender, la primera cosa que tienen que aprender es, siempre que tengan algo, compartan. Come, mi amor. Bueno, 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 bueno. Pará, pará, pará. La segunda cosa que tienen que aprender, permiso, permiso. El único que come papeles en todo el mundo es el mago, ¿sí? Nadie en casa comiendo papeles, ¿sí? Mi reina, vamos más atrás. Chicos, ¿alguno de ustedes se podría sentar acá para que los chicos no pasen para el frente? Porque si no, no podemos seguir con el show, ¿sí? Bien, ahora sí. ¿Querés un pedacito? ¿O vos querés? Tomá, lo he enjuado. ¿No? Tomá, lo he enjuado. El aplauso es para los tres que se animaron a pasar. Muy bien, mi amigo, ¿te podés sentar? Mi reina, ¿te podés sentar? Quedate conmigo, quedate conmigo. Vení, mi reina. ¿Te acordás que era mi dibujo? ¿Qué era mi dibujo? ¡Un pájaro, sople fuerte! Ahí estamos. ¡Muy bien! Mirá, te saco un pelito mágico. ¡Esa! Le atamos la colita. Y la tensamos. Ahí estamos, mirá. ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, por favor! ¡Quieta! ¡Quieta! Vení de este lado, princesa. Vení de este lado, vení de este lado, vení de este lado para acá. Quedate ahí, quieta, por favor. ¿Sí? Bien. Ahora sí. ¡Mete la mano ahí adentro! ¡Se cae! ¡Ay, se cae! Me tiene una jodita. Era una joda, disculpame. El mago está medio loco. ¡Mete la mano, mete la mano ahí adentro! ¿Nada? Muy bien. La dejamos ahí adentro. Ahora sí. ¿Está adentro la paloma? ¿Sí? Muy bien. Soplala fuerte. Pero hay que soplarla mágicamente. Mirá. Para soplarla mágicamente es así, mirá. Para adentro. ¿Sí? Vamos. ¡La ayudamos! ¡Wow! ¡Un fuerte aplauso para la amiga! Gracias, princesa, sentarse. ¡Bien! ¡Bien sentados! Manos abajo de la cola. En silencio el que quiera pasar. En silencio, bien sentado. Había una princesa que me había quedado de este lado que yo le había dicho que iba a pasar. ¿Vos, mi reina, venís? Dale, vení conmigo. Vení, vení. Bien. Y alguno de los que esté por atrás. Alguno de los que esté por atrás. Genio, dale, vení conmigo. Dale, dale. Desde la remera blanca con verde. ¿Cómo es tu nombre? Este es Farid. Este es Fid. Vení de este lado. Muy bien. Y lo recibimos con un fuerte aplauso acá al amigo. Ven, ingenio. ¿Cómo es tu nombre? Tadeo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Tadeo. Mirando hacia el frente, Tadeo. ¿Sabés hacer magia, Tadeo? Más o menos. Muy bien, el tipo sabe hacer magia. Muy bien, Tadeo. No me quites el trabajo, Tadeo. Quiero seguir viniendo a San Javier, por favor. ¿Sí? Princesa, tenelo acá, Estefi. Tadeo, vení acá, ten el pañuelo. Ahí estamos. Y vamos a hacer algo de magia. Les voy a enseñar a hacer magia. ¿Sabés hacer magia? Ah, todos saben hacer magia acá. ¿Para qué vine? Hubiera contratado a eso, loco. No, 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 no. Mirá, te muestro, Tadeo. Para hacer magia es muy fácil, muy sencillo. Tenés que empujar con un dedo el pañuelo. Con el dedo gordo. Con el dedo chiquito. Con el dedo anular. ¿Viste que es difícil? Ese es jodido. ¿Bien? Una vez que con el dedo, con el dedo medio, que no lo vamos a mostrar solo por una cuestión de educación. Ahí estamos. Una vez que el pañuelo esté adentro, solamente basta con un soplido fuerte. ¿Soplalo fuerte? Él lo va a soplar fuerte, ¿bien? Acuérdese que él lo va a soplar fuerte. ¿Qué hiciste? Abrí la boca. ¿Te comiste el pañuelo? Mostrarlo a todos. Muy bien. Estefi, te toca a vos. Mete el pañuelo dentro de tu mano. Sopla fuerte. Haz así, chac, y desaparece el pañuelo. Y si desaparece, me muero, Estefi. Te juro. Te juro, Estefi, que me muero si llega a desaparecer. ¡Chac! Y desaparece el pañuelo. Chac. 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 Por eso me contratan, mi amor. Mirá. Mirá, yo te voy a explicar. Para que suceda la magia, lo tenemos que hacer en equipo. Porque todo, todo, todo en la vida, si lo hacemos en equipo, sale muchísimo mejor. ¿Sí? Empújala de adentro, empújala de adentro, empújala de adentro, con el dedo gordo, con el dedo gordo, con el dedo chiquito, con el dedo anular, que es el más difícil. Muy bien. Ah, ahí estamos. Una vez que está ahí adentro, solamente basta con un soplido fuerte. Y si no es fuerte, funciona igual. Quédense tranquilos, es una cuestión de magia. ¡Abrí la boca! ¡Te lo comiste! ¿Estás segura? Mostrala a todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vení, vení, vení para acá, vení para acá. Si los pañuelos desaparecieron, quiere decir que los tres, los magos que estamos acá adelante, hicimos bien nuestro trabajo. Entonces tenemos que saludar a nuestro público. ¿Saludamos a nuestro público? ¿Cómo saludan los magos al público? ¿Cómo saludan los magos al público? Así, así, así. Así saludan los magos al público. ¿Bien? Así saludan los magos al público. Porque los pañuelos han desaparecido, han viajado a un mundo extraño, loco, diferente. Divertido, extravagante. ¿Atrás mío? No lo estaría viendo. ¿Bien sentados? Colan el piso. ¿Todo bien? Perfecto, choque. Lo hicimos desaparecer, somos unos capos, ¿me entendés? Genia, ¿todo bien? Escuchen. Silencio. Uno más que tira pasto para adelante, se termina el show. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren seguir viendo magia? Sí. Bueno, perfecto. Si nos portamos bien, vemos magia. Si no, se corta el show, campeón. ¿Sí? Perfecto. Bien. Perfecto, princesa, vamos a hacer así, vamos a hacer algo de magia. ¿Vos lo habías visto? ¿Vos lo habías visto? ¿Y por qué no me dijiste nada? Ténelo, por favor. Ténelo acá, por favor. Hacemos así. ¿Se vio mucho? ¿Se veía? Les prometo que para la próxima vez lo voy a ensayar mejor y va a salir mucho, mucho mejor. ¿Sí? Uno, dos, tres. ¡Wey! No, ahora sí fuerte el aplauso para los dos que se animaron a pasar. ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! A sentarse, princesa, muchas gracias. ¿Ayudamos a bajar? Ahí estamos, muchas gracias, genio. Bien. Bien sentaditos. Manos abajo de la cola. ¿Vos, princesa, venís? Sí, vos, mi reina. Dale. Vení por acá. Pará porque se hace... Muy chiquitito. ¿Bien? Vengo para acá, princesa, vengo, vengo, vengo para acá, vengo para acá. Ahí estamos, muy bien. Ahí estamos, muy bien, muy... ¡Qué mames! Ahí estamos, leyes. ¿Bien sentados? Ahí estamos, muy bien, perfecto. Hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Leo. Muy bien, un fuerte aplauso para nuestra amiga Leo. ¿No escuchás el aplauso? Ahí estamos, escuchás cómo te aplauden. Toda la gente te quiere ver haciendo magia. ¿Sí? Vamos a hacer así, mirá. Vamos a hacer muy fácil. Bien sentaditos, bien sentaditos. Vamos a hacer así. Con esta super moneda mágica, agárrala. Móstrásela a todos. Soplala fuerte. Y vamos a hacerla desaparecer. Para que desaparezca, es solamente muy fácil. Lo hacemos ahí, agua ahí. Y desaparece la moneda. Esperen, 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 esperen. El soplido tiene que ser de mi amiga. ¿Sí? Sí, princesa, sopla fuerte. Ahí está, perfecto. Para. Con un poco de moco. Tenela, por favor. Ay, qué asco. Los nenes agarran cualquier cosa hoy en día. Bien. Permiso. ¿Hay agua adentro? Nada. Muy bien. Esta la vamos a dejar por acá. Esa dejamos ahí. Y esta también, princesa, ¿sí? Esta también la vamos a dejar acá. Dale. Si no te molesta, esa moneda queda ahí. Y esta también queda acá. Esa va a quedar acá. Ahí. Ahí, mirá. Hacemos así, mirando para adelante. Sonreímos. Un moquito. Un moquito. ¡Wey! Mirá esta, la del moquito. Qué feo. Hacemos así, mirá. Esa. ¡Wey! ¡Wey! Ahí. ¡Ay! Por Dios, mirá lo que es esto. La cantidad de monedas que tenemos acá. Pará. Vamos a hacerlo más difícil. ¿Hay agua adentro? ¿Nada? Imaginamos una moneda. La agarramos. Tenela. Mostrásela a todos. Tírala ahí adentro. ¡Wooow! ¿Mete la mano y hay agua adentro? ¿Nada? Agarrá una moneda en el aire. Agarrá así. Tomá, tenela. Mostrásela a todos. Tírala ahí adentro. Ahora sí, fuerte el aplauso para mi amiga que se anima a pasar. Gracias, princesa. Sentarse. Bien, sentados. Manos abajo de la cola. En silencio. Hacemos silencio. El que dice yo no pasa. Ajá. Bien. Manos adelante. Todos con la mano para adelante. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos a contar todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Todos tienen los diez dedos? Sí. Lo cerramos. Lo ponemos a los costados. Chicos, necesito que se muevan acá porque ahora voy a bajar un ratito. ¿Sí? Ahora voy a bajar por acá. Bien. Mucho cuidado. ¿Les gustan los animales? Sí. ¿Les gustó la paloma? Sí. ¿El conejo? Sí. Ahora les voy a presentar a otra mascota que se llama Roxy. ¿Sí? Roxy, venga. Roxy, venga. Roxy, venga. Venga. Roxy. Esperen. ¿Saben de qué se alimenta Roxy? De deditos. Pero quédense tranquilos que yo vengo a hacer un cumpleaños en Santa Fe. Y ya mordió a uno. Así que no me molesto. Usamos el de él. Bien. Campeón. Para aquel lado. Ahí estamos. Bien. Roxy, vení para acá. Vení para acá. ¡Pará, loca! Guarda. Guarda ahí. Haga el lugar ahí adelante. Haga el lugar que ahora bajo para allá. Ahí estamos. Quieta. Quieta, loca. Quieta. Quieta. Ahora sí. Ahora sí. Mirá que es. Mirá que es. Guarda. 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 ¡Pará! 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 Vení, loca. Vení. Vení. Las ganas. Venga que viene acá. ¡Venga que viene acá! ¡Quieto! ¡Quieto! Por nada, loca. ¡Pará! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Guarda! ¡Shh! Vení, loca. Guarda. ¡Venga que viene acá! ¡Señe, la que viene! ¡Shh! ¡Guarda! Te va a comer. ¡Te va a comer! ¡Parbiso! 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 ¡Guarda! 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 ¡Epa! Chicos Esto se armó un quilombo Bien sentados Bien sentados Quieto Saludá Saludá a los chicos A los chicos saludá Chicos, abajo 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 ahí saludá Dale Sí Eso Eso Quieta Quieta loca, quieta ¿Están bien? A nadie le comió un dedo, ¿no? Perfecto Chicos, a ver Vamos para allá, de verdad No lo quiero volver a repetir cada dos minutos ¿Sí? Bien Ahora sí Adivinanza Destapen los oídos Tapamos uno, tapamos otro ¿Estamos listos? ¿Conocen de animales? Sí A ver, a ver Tiene cuatro patas, hace guau ¿Quién es? ¡Ero! Entonces vamos a hacer con otro tema Con animales no vamos a hacer adivinanza Bien Cuentos Cuentos ¿Conocen de cuentos? Sí Bien Yo les voy a ir dando pistas Y ustedes tienen que adivinar De qué cuento les estoy hablando Ella es una princesa Que tiene siete amigos enanos ¿Quién es? ¡La Blanca Nieves! ¡La Blanca Nieves! ¡La Blanca Nieves! ¡Muy bien! Un aplauso para mi amiga que dijo ¡La Blanca Nieves! Tiene razón Grande Genia Muy bien, muy bien, muy bien Vamos con otra Vamos con otra Está medio loco, mi amor Mirá Vamos con otra Chicos Para allá, de verde Vamos ¡Bien! Ahí está Ella es una princesa Que en la noche del baile Perdió un zapato ¿Cómo sabíamos antes que nada? Es imposible que lo sepas No griten ¿Hay fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! ¿A dónde hay fuego? ¿A dónde? ¿En el libro? Es imposible Es imposible que haya fuego en el libro Porque en el libro hay hojas En las hojas hay letras Las letras están hechas de tinta Que según el sistema de impresión Van a estar hechas en calcografía Tipografía Opset Digital o en seco Los chicos lo aprenden a esto Sistemas de impresión se llama esto Lo aprenden Una bomba Y además yo le tengo terror al fuego Yo llego a ver fuego Yo salgo corriendo Acá Es imposible que yo me quede acá Si hay fuego ¿Me entendés? Así que Vamos a hacer así Bien sentados Bien sentados El que quiera pasar Tiene que estar bien sentadito Bien Genial de la gorra Vení conmigo ¿Cómo que no? Sí mi reina Vos vení conmigo Bien ¿Todo bien? Princesa Venga para acá ¿Cómo es tu nombre? Jasmine Muy bien Genio ¿Tu nombre? Lautaro Un fuerte aplauso para Lautaro Y para Jasmine ¿Todo bien? ¿Se conocen de algún lado? ¿Nada? ¿Seguro? ¿No me están mintiendo? Perfecto Muy bien Vamos a hacer así Vamos a hacer lo siguiente Jasmine ¿Cuántos años tenés? 10 años Lautaro ¿Cuántos años? 11 años Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Una adivinanza 11 años ¿Sabés bien los colores? Venga de este lado ¿Qué color es mi saco verde? Muy bien Perfecto Vamos con la adivinanza para vos Jasmine ¿Qué color son mis zapatos negros? Muy bien Bien, bien Jasmine Me gusta Vamos a hacer así Ahora Lo tienen que responder bien fuerte Para que todos puedan escuchar ¿Sí? ¿Qué color es esta cintita amarilla? Muy bien Bien, bien Jasmine Que te escuche todo el mundo ¿Qué color es mi pantalón marrón? Fuerte Marrón Muy bien Perfecto Ahora sí Decime ¿Qué color es el pañuelo? Bien fuerte Blanco Bueno ¿Está bien? Está bien Tiene un carácter Jodido ¿Qué color es el pañuelo? Bien fuerte Azul El pañuelo mi amor Azul Muy loco No le haga caso ¿Qué color es? Blanco Blanco Uff El pañuelo mi amor Blanco Bueno, está bien Si para vos es blanco Yo te creo Es blanco Para vos es blanco Para vos es Azul ¿Estás seguro que es azul? Muy seguro Yo le creo a él porque él me lo dice convencido Para vos es Blanco Bueno Te voy a dar un consejo ¿Cuántos años me dijiste que tenías? 11 años Cada vez que una mujer diga blanco Decí blanco No sabés los problemas que te vas a ahorrar hermano Esto te sirva de hoy para el resto de tu vida ¿Sí? ¿Qué color es el pañuelo? No aprendiste nada Sosterco Sacá el pañuelo Sacá el pañuelo Mostrá a todos que tu pañuelo es azul Y le da Te estoy diciendo Hacele caso viejo Si te dice blanco es blanco ¿Qué discutís? Sos jodido Tenías razón Tenías razón Chocá No choques Solamente sacá el pañuelo y recibí los aplausos Le damos un fuerte aplauso a nuestra amiga ganadora del juego Azul te dije Mantenete firme hermano Claro Porque ella te dice blanco Vos decís blanco No esto no es así Esto es azul Acá y en la China Azul ¿Sí? Vení por favor Vení para acá Ahí estamos Que sea la última vez Porque vos me haces trampa Yo así no puedo jugar ¿Me entendés? Porque el pañuelo Al final tenía razón El tipo era azul ¿Me entendés? Y si estamos No toques más No toques más Por favor No hagas más cara Porque si no Porque si no Esta gente es problemática Dame No tocas ¿Me entendés? Vamos a hacer así Había algo que no se estaban dando cuenta Esto tenía un cierre Ja ja Qué loco Mirá qué loco Ahora sí Mete tu mano Hicieron un cierre Claro Qué esperado Ahí estamos Vení 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 Tirá el pañuelo de adentro Uno Dos Tres Mirá cómo desaparece Ah para Tirálo adentro hermano No puedo hacer todo el trabajo solo Mirá cómo desapareció Está desapareció Dejo Ponéle onda Mano arriba Mano arriba Mete la mano Mete la mano Mete la mano Ahí está Qué joda Ahí está Bien Mano arriba Mano arriba Un movimiento mágico Así Así Tirálo ahí adentro Perfecto Muy bien Mete la mano Sacá el pañuelo Devuelve el pañuelo Sabemos la conozco Yo esa Si no la hacía yo Mete la mano Sacá el pañuelo Un desastre Mirá Mirá Mano arriba Mano arriba Mano arriba Un movimiento mágico Así Ahora sí Mete la mano Sacá lo que hay adentro Ahora sí Fuerte el aplauso Para los dos Que se animaron a pasar Grande genio Choque ese cinco Genia Choque ese cinco Muy bien Muchas gracias A sentarse Vamos a sentarnos Bien 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 Vamos a seguir Bien sentaditos Mi amigo A ver Ah de este lado El de verde Vení conmigo Si vos Muy bien Muy bien Muy bien 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 sentaditos Bien sentaditos Vení princesa Vení conmigo Dale Muy bien Muy bien Venga Venga por acá ¿Cómo es tu nombre? Candela ¿Y tu nombre? Luciano ¿Sí? Un aplauso para Candela Y para Luciano Cande Un paso adelante Ahí estamos Luciano Luciano Vení acá Vení acá No tengas miedo No tengas miedo No te vamos a hacer nada Estoy loco pero medicado Mi amor Quedate tranquilo Bien Mirá Luciano ¿Cuántos años tenés? Siete Candela Nueve años Vas a hacer la más grande Vas a hacer lo primero Vas a tener solamente Nueve segundos Para destapar la botella Shhh Shhh Bueno Ahora hacemos un ratito de silencio Así hacemos magia con Cande Y con Luciano ¿Sí? Cande Nueve segundos Nueve segundos Para agarrar la botella Destaparla Tomar un trago Y volverla a dejar en el piso Antes de que terminemos De contar hasta nueve ¿Sí? Nosotros vamos a contar súper rápido Cosa que ella pierda Y caeremos nosotros Qué loco ¿Bien? ¿Crees lograrlo? ¿Sí? ¿Listos? En sus marcas ¡Ya! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un aplauso para Cande Que en seis segundos Se tomó todo el pipí de gato Que yo traje directamente La botella del agua era esta Yo tomo de esto De ahí ni loco Porque es el pipí de gato Que yo traje para los chicos ¡Mmm! Qué fresquita que está ¿Viste que ya está media tibia? Porque está recién hecho Por eso ¡Nah! Mentira 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 Vení Lo que acabas de tomar No es pipí de gato Es pipí de perro Yo no tengo gato Mi amor ¡Nah! Mentira No es una jodita No te vacasura Lo que acabas de tomar Es agua mágica ¿Sabes lo que hace el agua mágica? Te da ganas de ir al baño ¿Tenés ganas de hacer pis? No vas a hacer pis delante de todos Mirá que hay como más de mil personas Acá sería un problemón ¿Sí? Brazos así Genio Vení, Luciano Vení, vení, Luciano Agárralo con tus dos manos La mano a Cande Ahí estamos Cuando yo te diga Cuando yo te diga Le vas a hacer así Mirá, Luciano Así Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo ¿Cómo le vas a hacer? Arriba y para abajo Así despacito Despacito Que no le arranque el brazo La idea es que se lo lleve de regalo ¿Bien? Cande ¿Ganas de hacer pis? No vas a hacer pis delante de todos Por favor, mirá que está esa cámara Está esa cámara Todo San Javier te está viendo Es un desastre Un papelón ¿Sí? Tenedlo ahí Que no se caiga, por favor Que no se caiga Que no se caiga Ahí estamos Muy bien Perfecto Cande No hay ganas de hacer pis, ¿no? Perfecto Perfecto, Cande Concentrada, Cande ¿Ves pasar mi manito ahí? Muy bien, perfecto Abrimos la mano, Cande Luciano ¿Cómo era lo que tenés que hacer? Así ¡Pará, pará! Luciano Vamos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo ¡Pará, pará! ¡Cande! Vamos, Luciano Fuerte el aplauso para los dos Que se animaron a pasar Gracias, Cande Choqueso 5 Gracias, Luciano Choqueso 5 Genio A sentarse, mi amigo Me lo ayudan a Cande Me lo ayudan a Luciano Luciano, me deja por acá Bien ¡Guarda con el pipí! Todo un tema Todo un tema Bien sentados Tienen que estar bien sentaditos Y en silencio El que grita yo no pasa El que está en silencio Bien sentado Bueno, vení Genio Vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení para acá Vení Que ese lado lo tenía medio aislado Vení, vení, vení para acá Vamos Vamos, para acá Venga, para acá Venga, para acá Venga, para acá ¿Cómo es tu nombre? Tiago Un fuerte aplauso para recibirlo a Tiago Venga, Tiago Muy bien Tiago, ¿todo bien? Muy bien Hacemos silencio Silencio Muy bien, perfecto Tiago Tiago, vamos a hacer así Mete la mano Sácalo que hay adentro Sácalo Mostráselo a todos, Tiago Un huevo Un huevo, Tiago ¿Sí? Esta mano, metela ahí adentro ¿Hay algo adentro? ¿Nada? Muy bien Tiramos el huevo ahí adentro Y ahora hacemos así, mirá Tócalo, tócalo Está ahí adentro Ahí Sopralo Uno Dos Tres Desaparece el huevo Ahora Muy bien Mete la mano Sácalo el huevo Está el huevo ahí adentro Porque ha desaparecido Se terminó el show para vos No está, mirá Tampoco Mucho menos ¿Acá? No, no está Muy bien Vamos a hacer ¿Acá? Mirá Hueso Ahora sí Mete la mano Sácalo el huevo Está el huevo ahí adentro Porque está acá Mirá Hacemos así Ya está ahí adentro Mirá Mete la mano Sácalo que hay adentro Guau Tíralo ahí adentro Tíralo ahí adentro Vamos a hacerlo más difícil Más difícil Tócalo Está ahí adentro Sopralo Uno Dos Tres Desaparece el huevo Tres 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 ¡Mete la mano! ¡Saca el huevo! ¿Está el huevo ahí adentro? Porque está acá Agárralo Mostráselo a todos Estás peor que yo, mi amor Mostrá lo más grande, huevito Más grande, más grande Más grande, más grande Ahí está ¿Viste? Nada que con ocho sesiones de psiquiatra no se vaya Muy bien Mostrálo, mostrálo Mostrálo así, tenelo ahí Mete esta mano, ¿está el huevo ahí adentro? ¿A dónde está el huevo? ¡Muy bien! Está peor que yo Declarado Tiralo ahí adentro Perfecto Mete la mano, sácalo que hay adentro ¡Fuerte el aplauso para nuestro amigo Que se animó a pasar! Muy bien, mi rey Muchas gracias Muchas gracias Sentados, sentados Ahora sí Hacemos silencio 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 Silencio, silencio un ratito Hacemos silencio Todos juntos van a repetir lo que yo les digo Bien Que venga el de gorra Que venga el de gorra Que venga el de gorra Que lo voy a buscar al de gorra Lo busco al de gorra Bien sentados, sentados Todos sentaditos Mi amigo el de gorra Que me ayudó a testear el micrófono Permiso, permiso Si te vas acercando Lo hacemos más fácil Porque si no yo te tengo que buscar Tengo que perder más tiempo Te sacaste la gorra Pero esa remera verde Flúor Nadie te la puede sacar Quedate tranquilo Permiso Ya no te vas más Dale Ponete la gorra Y vení conmigo Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, hola Vamos, Sergio Chicos, sentaditos, sentaditos Le damos lugar a Sergio Que Sergio calza 45 Mucho cuidado Sergio, vamos para arriba Vamos para arriba Cuidado que Sergio calza 45 Y no joda Bien Sergio, ahí Ahí estamos Ahora sí un aplauso para Sergio Muy bien, muy bien, mi amigo Sergio Sergio, me vas a tener que ayudar A hacer algo de magia Sergio Sergio ¿Cuántos años tenés? 37 ¿A qué te dedicas? Al bañil Sergio Las manos para adelante Vamos a hacer así Vamos a jugar con esposa Sergio No sé si alguna vez Tuviste preso Pero te vamos a tener que esposar Una vez que hace el primer Ya no sale para arriba Sino que sale para abajo Cortando el dedito ¿Bien? Pugares para adelante, Sergio Muy bien Ahí estamos Vamos con este, Sergio Ahí estamos ¿Estamos? Se puede sacar, Sergio ¿Tiene algún seguro? Nada Mové los deditos Quedate tranquilo Fijate, ya se empieza a cortar La circulación de la sangre Se está empezando a poner morado Según los estudios médicos Dicen que hasta 3 minutos Tenés de movilidad Después empezás a perder tus funciones Pero no importa Quedate tranquilo Sergio Vení para acá Vení para acá Vení hacia el frente Vení hacia el frente, Sergio Poné los pulgares para adelante Y ahora arreglate Hacé todo lo que vos quieras Porque no sé cómo nos vamos a venir No, mentira, Sergio No era jodita Traje acá la llavecita Ahí estamos, Sergio Muy bien ¿Tiene alguna forma de sacarse? Nada Me voy arremangando Así después no me tenés que arremangar vos Porque no te tengo mucha confianza, Sergio Gracias Paró así Ahí estamos Traje pañuelos Si no para hacer magia Vamos a hacer magia con pañuelos Lo metemos adentro de la mano Gracias, Sergio Te podés sentar Muchas gracias Qué desastre, Sergio 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 Cerrá los ojos Estirá la mano para adelante Ahora apuntá para este lado, Sergio Bien cerrados los ojos Y hasta podríamos bailar un lento, Sergio Si no te molesta Todo bien Podés girar si querés Ahí estamos Me parece que a Sergio le gusta el tema de bailar un lento Sergio Fíjense Que yo freno Y Sergio sigue bailando Sergio Vení, vení, Sergio No era una joda Nada, vas a poner la mano para adelante, Sergio Si más está grandote pa' joderlo Se está poniendo morado de verdad a los dedos, Sergio Te estaba poniendo la llave al revés Era una jodita nada más, Sergio No te enojes Te enojas por todo, Nero Ahí estamos Poner así Ahí te estás transpirando Mirá qué loco Yo también porque estás grandote, Sergio Y así capaz que no me alcanzás No, no, no La idea era corroborar que no tienen seguros Ahora vas a tener vos la llave Voy a tener que cerrar, Sergio, acá Ahí estamos Cerrá, Sergio Apretalo, apretalo ¡Bueno, Sergio! Creo que apretó con fuerza, Sergio Perfecto Sergio, vas a tener este pañuelo Ahí estamos Algo entre mis manos, Sergio Además de las esposas Nada Muy bien Ya se empieza a cortar la circulación de la sangre Es un problema que con Sergio puede pasar Bien Sergio, mostró el pañuelo de ambos lados Como partener te morís de hambre, Sergio Mirá Las partener muestran así el pañuelo De un lado y del otro La patita de cote De un lado y del otro La patita de cote Así para arriba, de puntita ¡Esa! Un fuerte aplauso para Sergio ¡Bien! Sergio ¿Algo entre mis manos además del pañuelo? Nada Tapame por favor, Sergio Y esto no es un truco de magia Sino que es un juego de ángulos ¿Por qué digo de ángulos? Sergio, vení de este lado Vení para acá, Sergio Vamos a hacerlo así al juego Vamos a arrancar así Tené, por favor Tenéme Ahí estamos Vamos a hacer algo de magia así Sergio tiene mucha fuerza Es albañil Está testeada su fuerza Hombrea bolsas de Portland Me acaba de apretar esto Y es un problema porque se corta la circulación Tapame, Sergio Y veníte de este lado Vení acá, Sergio Vení, vení Bien para el muchacho Que se acaba de dar cuenta Que me saco las esposas Muy bien Le damos un aplauso a él Bien, un aplauso Bien, el aplauso es para él Así, por favor, Sergio Gracias, gracias Ahí estamos Gracias, Sergio Bien, vas a abrir las esposas ¿Qué pasó? ¡Electronización! Perdón, disculpame No me las hago mal Uy, perdón Perdón, perdón Sergio, vas a tener que abrir las esposas Pero a distancia Desde ahí, Sergio ¿Sí? ¿Estás conforme con esa llave O te presto unas? Yo creo que traje Bueno, le di la llave a otro Perdón, perdón, perdón Ahí estamos Ahora sí, Sergio Uno Dos Tres Es un show de magia, Sergio Ponele onda No sé, qué sé yo Si querés Si, no te jodes Bien Bien, Sergio Como cuando llegás los domingos a la mañana Como cuando llegaste hoy Ahí veo ese ojo colorado Así que ha llegado mal Bien Sergio Uno Dos Tres No solamente abiertas las esposas Sino un fuerte aplauso para Sergio Que se ha animado a pasar Y ha hecho desaparecer las esposas Muchas gracias El aplauso para Sergio Gracias, Sergio Te podés sentar Bien Silencio, silencio, silencio Un segundito de silencio Ahora sí Gente, antes que nada Espero que hasta ahora lo estén disfrutando Quiero agradecer a la gente de Granja Don Omar Por haber pensado en mí para entretenernos esta tarde Quiero agradecerles a todos ustedes Porque gracias a su colaboración desinteresada Hay comedores que van a estar teniendo un montón de alimentos Para poder darle de comer a los chicos Lo importante en estos tiempos A todos nos está costando llegar a fin de mes Y así todos ustedes pueden colaborar Tienen esa iniciativa desinteresada por colaborar Así que este aplauso nuevamente para todos ustedes Y para Granja Don Omar Muy bien Ahora sí Todos con las manos para adelante Todos, todos con las manos para adelante Los grandes también Porque si no los traigo para acá y los busco Ya saben lo que le pasó a Sergio El del sillón La mano para adelante Muy bien Te estoy viendo Vos pelado Dale Ahí estamos Perfecto Bien Ahí también Quiero las manitos para adelante Allá el de la peluca invisible también Perfecto Bárbaro Ponemos así Los pulgares hacia abajo La chica de las gafas oscuras Que la veo cruzada tipo patovica Vos te estoy viendo Ahí estamos El de Colón de al lado también Dale muñejo La mano para adelante El que está atrás Los veo a todos locos De verdad La mano para adelante Los pulgares hacia abajo La mano derecha La derecha El de Colón La derecha La otra derecha hermano Bien Bueno La derecha que quieran Pasa por arriba de la izquierda Que quieran Que sería la otra Muy bien Los quiero ver ahí Mueven los pulgares Mueven los pulgares Se concentran Hacelo vos El patovica también Se concentran Sopla Y despacito endereza Y al que le sale Porque es mago No se calienten Es una pavada Que me gusta hacer Bien Manos adelante Manos adelante Movemos los deditos Te estoy viendo No te lo vuelvo a repetir Bien Manos así Movemos los deditos Esto ustedes no lo saben Pero para ellos Que están atrás Es fundamental Porque es un ejercicio Para la artrosis Bien Perfecto Manos arriba Arriba Quiero ver Toda la gente de San Javier Hoy con las manos arriba No te hagas el patovica Dale Ahora sí Levantamos las manitos Bien arriba Vos El de la chomba raya Antes que te sigan mirando Levantá las manos Ahí estamos Muy bien La chica rubia Que está atrás Al lado del muchacho Levantá el corazón Si tenés solo el archivo No se siente Levantamos Levantamos así El de gorra Arriba hermano Arriba 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 Esto es arriba Bien Bien perfecto Ahora sí Juntamos los deditos Juntamos los deditos Como que tocara Pablito Lescano Esta tarde Ahora sí El movimiento Es muy fácil Y sencillo Hacia abajo Y hacia arriba Cuatro veces Vamos Mago 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 Muchísimas gracias Esto fue todo Será hasta la próxima Con ustedes Mago Mayers Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!